Creemos que frente a la desigualdad la respuesta es cohesión social, porque todos los hombres y mujeres somos libres e iguales en dignidad y en derechos. La igualdad en derechos es una aspiración sencilla pero poderosa. Todos los derechos para todas las personas. Pobreza y desigualdad constituyen un binomio vicioso. Hagamos un esfuerzo y reemplacémoslo por un triángulo virtuoso, democracia, ciudadanía y cohesión social. Tenemos que trabajar para brindar oportunidades, desarrollar capacidades y asegurar la protección social de nuestros pueblos. Nuestra América Latina no es todavía un continente integrado económica ni políticamente, pero ya es una gran fuerza cultural coherente y renovadora. Aprovechemos el ejemplo de la cultura, de las literaturas, las artes, las músicas y la sensibilidad compartida para avanzar en el camino del diálogo, del entendimiento y de la dignificación de millones de conciudadanos. Ágora América Latina es un paso para la construcción de ese liderazgo. Sigamos debatiendo, dialogando y repensando nuestra región. Nos comprometemos a trasladar la filosofía y el sentido de esta ágora a cada uno de nuestros países y desde allí abrir espacios de encuentro con la ciudadanía que permitan la construcción de esa nueva agenda. Ahora la voz es nuestra.